...y se me ensancha el alma si le canto, y si acaso hago su dolor el mío, será tal vez porque la quiero tanto. Con sus bulevares, terrazas y mares, y cuando te esperas, como una paloma trepando las lomas en la frontera. Con el balcón abierto, sienta la frente al mar, con sus centros comerciales, hoteles y restaurantes, sin igual. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México la frontera. Con todos sus problemas y sus cosas buenas, yo la quiero así. Dama Acapuleta, desnuda, despierta, poqueta y feliz. Si usted no la conoce, véngala a visitar, quien bebe agua de la presa, le aseguro que regresa una vez más. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México la frontera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México la frontera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México la frontera. Tijuana no hay, en México la frontera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México la frontera. Viva Tijuana, yo lo digo donde quiera, como Tijuana no hay, en México la frontera. Sé que lo quieres a él, que solo piensas en él, que cuando estoy contigo, piensas que estás con él. Y cuando te beso yo.